Con mucho entusiasmo se llevó a cabo la inauguración de esta estructura, también llamada Usuré en su idioma ancestral. La construcción fue posible gracias al esfuerzo y coordinación del Consejo de Mayores y con el apoyo de la UNED, el Ministerio de Cultura, Voces Nuestras, Coordinadora de Lucha Sur-Sur y la DICSO. Esto luego de que la estructura que tenían anteriormente había sido quemada. El diseño de su arquitectura representa un cúmulo de saberes traducido en muchas horas de trabajo colectivo. Su sombra cobija una cuna de mitos ancestrales sobre el origen del universo que ondea desafiante en estos tiempos. Su fachada de puerta abierta dará la bienvenida a su gente y al público en general a partir de esta semana. Y para esta actividad inaugural se llevó a cabo una ceremonia bribri, los cuales están asociados a su purificación. De acuerdo con la tradición, este Usuré acapará toda la historia del pueblo y su cultura desde antes de que se crearan los seres humanos. Simboliza el universo y cada pieza de la casa representa un componente del cosmos. Su diseño o construcción implica un trabajo muy complejo y detallado, ya que cada pieza debe representar a un componente del cosmos y también corresponder desde luego a una explicación mítica. El territorio indígena de Cabagra se localiza en la provincia de Punta Arenas, en el Cantón de Buenos Aires, en el distrito de Potrero Grande y lo conforman los poblados de Nueva York, Las Delicias, Joabín, Bajo las Brisas, San Juan, San Rafael, La Palma, Brazo de Oro, Palmira, Capri y también Las Juntas.